¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El área de base, para donde Gabri? Nueva intervención de Gabri, qué maniobra de Keddy, fantástica la maniobra de Keddy. Elillo también de Santullano, juega para Miki Cantab, el centro con veneno. Gol, 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 gol. Metió el gancho, metió la planta, metió los tacos, gol de Steve Keddy. Minuto 38. Y el balón ahora para Keddy, Keddy que se da la vuelta, busca ahí el afrontado. La pelota para Juan López, Juan López que toca el medio. Miguel Ovalla, para Juan López, le devuelve. Golpea arriba, buscando al camerunés, Keddy. Mete el gancho ahí, el Keddy se la queda, quiere ingresar en el área. Y ante Richi mete la pierna, el lateral turno, saque de esquina, para el alta. El primero para las veces, el que golpea, seguramente la ponga Damián. Ahí está, en corto con Ovalla. No, se me dio. El centro, ojo para Miki Cantab, el remate, le queda a Keddy. Gol. Gol de Lealtad, gol de Steve Keddy. En ese remate en la frontal de Miki Cantab, que golpea en un par de rivales. Le quedan los pies a Keddy, que está enraxado. Muy bien de cara, buscando a Jorge Fulgargo. Recupera, Piñella para Lealtad. Steven Keddy, jugando espaldas a la portería. Protege, se va de uno, se va de dos. Hace un túnel, se va del tercero. Jugando a un de Steven Keddy. Miguel Ovalla. Los dos pueden juntar el lanzamiento a este perro de ese medio. Otea con Viva del Chambo, y pasado. A el remate, salva y el gol. 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 Gol de Steven Keddy para el Club Deportivo Lealtad. El es del tropezón, que hace un 4-1, se metá en el área. Desde línea de fondo, con el centro, el cabezazo, Alarguero. ¡Ekedi Alarguero! Dominicano. Patadón arriba, buscando ya el control de Keddy. Qué bien la baja, Keddy. Qué físico tiene este hombre, cuidado de Keddy. Dentro del área, cuidado posible. Penalti, penalti. Penalti, a favor. Delco, con potencia, con fuerza, con colocación. Ekeri, le va a pegar Ekeri. Así, despacito Ekeri. Gol. 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 A recuperar el Lealtad, balón que viene para Ekeri. Ekeri dispara. Buena mano cambiada. Gol. en su propio campo, busca Steve, Steve controla por el pecho, a la apertura a la derecha para Xavi, Xavi pisadaria, intenta su orden de oro buscando el segundo. ...que busca más el juego directo, quizás para ver si puede cazar una suelta, como se suele decir, ahí está Ekedi bajando de espaldas a portería, ya se gira y juega con Damián. Mateus toca de primeras con Luigi, Luigi envía el balón en largo, buscando a Steven Ekedi, Ekedi jugando de cara sobre Ernest Bérez. ...cara a cara, también Villaviciesa, jugando Ekedi, que bien lo hizo Ekedi, era difícil marcharse, la deja para Cantabe. ¡Gracias! ...que busca más y está como su mujer, ¡en buen día! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.